Aplausos 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 en un avión en el parque, o decide un aval de un médico. Por tanto, esto es una acción simbólica, venimos aquí, registramos el nuestro coche, el nuestro nombre, con el nuestro DNI, para decir que el nuestro coche es mío y que nadie puede decidir sobre ello. Gracias.